Hola amiguitos en este video les mostraré como tener los dos nuevos finales secretos de Piggy capítulo 12 y recuerda dejar tu like y suscríbete ahora mismo para vencer a Tío Distorted Hola chicos en el capítulo 12 hay dos finales secretos en donde Willow y Tigre salvan a los demás para poder tener estos finales debemos ir a configuración y activar el modo salvador con esto podremos obtener los dos nuevos finales secretos pero si no te sale esta opción es porque falta hacer algo para tener la opción de salvador debemos ir hasta el capítulo 6 y obtener los dos finales que sería el final del salvador y el final del sobreviviente y con esto tendremos ya en la configuración nuestro nuevo modo salvador bueno ahora nos vamos hasta el capítulo 12 y aquí vamos a escoger el modo bot con eso comenzamos con esta partida bien chicos vamos a tratar de pasar lo más rápido posible son dos finales secretos dos nuevos emblemas y obviamente esos emblemas nos van a permitir tener la skin del Tío Distorted así que si aún no has podido obtener esa skin es porque te ha faltado estos dos finales bueno de hecho creo que empezamos uy no casi iba a decir empezamos bien y aparece Piggy Distorted así que con esta llave voy a buscar a ver la llave no puede ser ah chicos casi me atrapo solo bien hemos logrado salir de eso y ahora acá tenemos la llave roja a ver cuidado que ahí está Piggy vamos a abrir esta puerta y bien ahora si no mucho cuidado Penny Distorted nos quiere atrapar por acá tengo ya la llave naranja ah otra vez ya no voy a caer en esta puerta cerramos esa puertita y nos vamos con esta Key naranja y bien vaya susto que nos hemos llevado apenas empezamos con esta partida estos dos finales secretos son muy interesantes en ellos se muestra como Tigre y como Willow salvan a los demás y nos dan la cura además de eso bueno si obtienes estos dos finales secretos por fin vas a poder tener la skin del Tío Distorted que muchos están buscando pero que hasta ahora tal vez no pueden conseguir y es porque para tener esta skin deben conseguir todos los emblemas que están actualmente en Piggy de hecho creo que muchos no han conseguido estas finales en donde vamos a salvar a los demás bueno a ver vamos a entrar por este túnel si ya no está por acá uy no a ver va a aparecer me voy rápido vamos a salir del túnel vamos a abrir por acá esta redija y listo chicos ah miren aquí también está la llave púrpura así que hay que bajar para poder obtener la Kate de color diamante y con eso cada vez nos vamos ya acercando más a la final de hecho creo que ya no he vuelto a ver a Penny Distorted no sé por dónde estará a ver dónde está este cofre en el centro listo muy bien ahora sí abrimos el cofre tengo la llave cerramos esta puerta y tenemos que ir hasta esta otra sala aquí abrimos la puerta y activamos esta palanca ok lo tenemos chicos hasta el momento nos está yendo bastante bien solamente nos faltan algunas llaves más de hecho creo que la llave dorada tengo que encontrarlo ahora mismo debería estar debería estar por acá a ver dónde lo hemos dejado no recuerdo exactamente creo que estaba aquí está listo tenemos la llave dorada vamos a subir con eso obtenemos la Kate de diamante y estamos ya muy cerca de poder escapar de este lugar no sé qué ha pasado con Penny Distorted ya no me está persiguiendo pero mucho mejor para nosotros para pasar un poco más tranquilos así que voy a abrir este cofre tenemos ya la Kate y nos vamos directamente para poder abrir la última puerta en donde nos van a salir los botones de color verde y rojo ok ah antes de eso tenemos que activar recuerden la zona donde está la planta que está justo aquí al lado y bueno activamos este botón y ahora sí nos sale estas luces verdes del sistema de seguridad a ver nos acercamos un poco son tres bueno no sé dónde se habrá quedado Penny Distorted ya no nos está persiguiendo de hecho no tampoco la estoy escuchando no sé si se ha bugueado tal vez bueno solamente tenemos que activar estos tres colores y recuerden que tienen que hacerlo en el mismo sentido en el que aparece en el tablero acá está el segundo y aquí está el tercero son los tres últimos y ahora regresamos a ver podemos salir también por acá recuerden que cuando activen ese tablero verde todos los otros colores también se volverán de color verde si han puesto bien el código de colores ahora solamente nos queda escapar esta partida ya está hecho de a ver creo que lo hemos hecho demasiado fácil sinceramente ya desde un punto no volvió a aparecer Penny Distorted y nos ha hecho el trabajo mucho más sencillo bien nosotros vamos a escapar y es momento de obtener este primer final secreto bueno en este video les voy a mostrar los dos finales secretos y para poder obtenerlo creo que en primer lugar vamos a obtener el final del tigre salvador es decir cuando tigre nos da la cura y nos salva a todos los demás ok a ver tengo por acá el martillo esta herramienta me va a permitir abrir aquí está esta puerta quitamos estas maderas con cuidado y tenemos la pistola de agua uy no a ver Sentinel ya nos está persiguiendo chicos tenemos la pistola de agua y esto le voy a dar a Willow recuerden darle estos objetos de la misma forma para que puedan ustedes también obtener estos finales ah y nuevamente les vuelvo a decir chicos para tener los finales salvadores tienen que activar en primer lugar el modo salvador en su configuración y si no les sale este modo es porque deben regresar al capítulo 6 y poder sacar los finales secretos de ese capítulo que son dos de hecho creo que lo voy a dejar abajo en la descripción para que puedan hacerlo mucho más rápido ahora a ver cuidado con este Sentinel que casi me atrapa bien ok tengo la dinamita vamos a seguir buscando los objetos le hemos dado la pistola de agua a Willow y ahora los dos siguientes objetos le vamos a dar a Tigre que sería la escoba y la barra de metal chicos recuerden hacerlo de la misma forma y cuidado con esos infectados que nos están persiguiendo por todos lados tenemos que darle los mismos objetos a los personajes para ay me tiró un escobazo a mi a ver pero yo no soy parte de la historia bro bueno a ver vamos a recoger por acá esta barra de metal ya le di la escoba recuerden a Tigre y ahora le voy a dar esta barra de metal y con eso ya estaríamos completando a ver es que los sentineles no me dejan voy a esquivarlos y creo que no a ver le damos esta barra de metal y con eso estamos ya obteniendo este nuevo final secreto de Tigre salvador en donde vence a Willow me acaban de dar la nueva medalla y ahora si chicos vamos a ver esta nueva historia de que trata bueno esta parte nos muestra que Tigre está al lado de nosotros al costado del laboratorio y justo ahí al lado de la cura a ver tenías que hacer lo correcto Tigre ya has pasado por tantas cosas por tantos problemas estoy seguro de ello si pero ya que has decidido ayudarme dice es justo que te lo devuelva toma la cura nos da la cura chicos que hay de tu amigo tenías que salvar a tu amigo compañero he venido hasta aquí para salvar a un amigo pero sinceramente poco sabía que haría un nuevo amigo y que él acabaría salvándome no sé qué decir además de gracias Tigre ahorrate esos agradecimientos bueno está bien voy a buscar a los demás vienes conmigo bueno vamos a ver qué es lo que responde Tigre supongo que sí me has demostrado que estar unidos puede ser muy útil déjame tomar la cura y vámonos de aquí me suena muy bien bueno chicos ahora Tigre se nos ha unido es parte del equipo sabe que estar en grupo es mucho mejor de pronto en otra cinemática podemos ver a Pony y le decimos hey Pony has visto a los demás no supongo que volvieron a salir por alguna razón porque el ascensor no parece estar en este piso bueno de pronto se escucha una explosión todo comienza a destruirse y Tigre dice tenemos que irnos rápido suban al ascensor vamos todos y de pronto se cae el techo ha bloqueado el camino Tigre se ha quedado con la cura del otro lado la cura vámonos rápido cae otra parte del techo y bloquea la salida no estamos atrapados no puede ser esto Pony se sienta bastante deprimido y dice esperaba al menos sentir aire fresco antes de partir antes de partir que 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 estás diciendo Pony lo siento Sam estás atrapado aquí con un infectado y bueno ahí nos enteramos de que Pony está infectado recuerden el capítulo 9 chicos bueno no que está pasando me estás bromeando verdad levántate vamos a buscar una salida no puedo Sam me atacaron en el muelle pensé que podía combatirlo pero aquí estoy ya ni siquiera puedo mover las piernas está bien te sacaré de aquí si es lo que hace falta creo que no entiendes estoy infectado no voy a salir de aquí aunque haya una salida no puedo dejarte así Pony no puedes irte ahora no qué triste en serio chicos es mi momento me he divertido mucho en estas ridículas aventuras contigo Sam bueno aquí Pony nos está confesando de que está infectado todo el tiempo lo estuvo a pesar de todo lo que has hecho te perdono me va a costar mucho más que tu perdón para poder perdonarme a mí mismo no no es una locura lo lejos que hemos llegado quiero decir mira esto estamos tan cerca casi llegamos no sí bueno al menos al menos tengo el honor de pasar mis últimos momentos a tu lado amigo me te voy a extrañar te voy a extrañar mucho Pony te voy a extrañar a ti también Sam chicos y con esta última cinemática podemos ver una triste despedida de pronto aparece la skin de la insolencia y esto es el final y ahora chicos vamos a obtener la nueva final secreta en donde Willow salva a todos y para eso ya nos encontramos en esta última parte de la partida todo lo demás es igual a partir de acá van a cambiar algunas cosas y tenemos que entregarle los objetos a Willow en el mismo modo en el que yo se los voy a dar bueno vamos a buscar por acá la escoba la barra de metal y también la pistola de agua tengo por acá ya la dinamita podemos explotar la pared de piedra para poder sacar el primer objeto luego recuerden aquí debemos hacer que Willow gane la batalla para que ella sea la salvadora ok destruimos esta pared tengo por acá ya la escoba pero voy a buscar en primer lugar la pistola de agua para poder darle a Tigre tengo el martillo vamos a sacar esa pistola de agua debe estar por aquí cerca a ver también está el destornillador abrimos esto me llevo uy no casi me atrapa listo tenemos la pistola de agua esto hay que entregarle ahora a Tigre recuerden vamos a hacer la siguiente secuencia entregamos a Tigre la pistola de agua y entregamos a Willow la escoba y la barra de metal con eso obtenemos el final salvador de Willow y el nuevo emblema y ya estaríamos listos para poder obtener la nueva skin del tío distorted de hecho solamente nos faltarían poner ya los códigos finales para poder obtener esta nueva skin pero recuerden varios suscriptores me estuvieron diciendo en los comentarios por qué no puedo sacar Sam la nueva skin del tío distorted me gustaría tener ese skin que está súper fachera bueno de hecho para que puedas tenerlo solamente tienes que tener todos los emblemas de Piggy del bug 1 y el bug 2 y cuando digo todos chicos me refiero también a las finales secretas las finales ocultas y las finales salvadoras de Piggy y bueno estas son las últimas dos finales del capítulo 12 y con esto creo que si podrían ya obtener este nuevo personaje que es el tío distorted o la nueva skin de hecho dime en los comentarios si quieres que haga un video bien explicado de cómo tener esta nueva skin ya que es la última de Piggy y la más memorable es una skin bastante extraña y es uno de los personajes principales también de este bug 2 así que creo que deberías tenerlo también hemos conseguido esta nueva final me acaban de dar el emblema de Willow salvadora vamos a ver qué es lo que pasa gracias por la ayuda pero probablemente no la necesitaba podría haberlo noqueado por mi propia cuenta se veía como si estabas en un pequeño problema estás segura de que no necesitabas mi ayuda mira ya te di las gracias no sé qué más quieres de mi amigo Willow parece que bueno no está tan contenta a pesar que la hemos ayudado bueno qué tal unas disculpas no estaría nada mal verdad muy bien ahora sí lo estás malogrando todo nos dice Willow y bueno parece que está un poco molesta con nosotros tigre estará bien le preguntamos como para cambiar un poco la conversación estará bien estoy segura sin embargo no creo que se despierte hasta que nos hayamos ido bueno vamos toma la cura y encuentra a los demás vas a venir verdad le preguntamos a ver qué nos dice por desgracia lo pensaré solo necesito un minuto a solas si te parece bien bueno creo que es una petición justa de acuerdo le decimos ahora qué es lo que pasa mientras dejamos a Willow un momento que vaya pensando si va a venir con nosotros salimos y aquí es cuando encontramos a Pony Pony qué sucede amigo está sentado al costado de un roble a ver todo está bien qué está pasando las cosas estaban bien hace mucho tiempo antes de que empezara toda esta infección nada ha ido bien desde entonces Sam estoy infectado me atacaron en el muelle qué a ver chicos nos está confesando Pony estuvo infectado desde hace ya bastante tiempo no 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 te creo levántate tenemos que salvar a Sisi no ya no ya no puedo parece que vas a tener que hacerlo solo de pronto Willow aparece en escena sale tiene la cura escucha lo que dice Pony y decide irse espera la cura Willow entiende podemos dárselo no va a venir Sam tú y yo lo sabemos todo esto es solo una broma no dime que esto es una broma una terrible y retorcida broma puedo sentarme aquí y mentirte todo lo que quieras pero solo hará que la verdad duela más amigo me puedes hacer un último favor cuida bien a los niños te van a necesitar lo haré lo haré Pony no este escena está mucho más triste todavía oye otro favor odio molestarte pero anímate quieres quiero decir míranos lo lejos que llegamos hasta donde estamos no creo que hubieras podido llegar a este punto con nadie más Sam recuerda eso yo te perdono Pony te perdono no no quieres decir eso en serio nos dice Pony bueno de verdad que sí te fuiste por tu perdón y tener que vivir con ese arrepentimiento debe ser bastante triste gracias Sam te acordarás de mí incluso después de ah Willow se acerca aparece llévate la cura nos dice le da la cura a Pony es una broma es un truco lo que intentas hacer cierto lo serás si no lo tomas así que tómalo le dice a Pony gracias Willow gracias pero por qué no tienes o otro querías darse esa cura a otra persona por mucho que odie admitirlo supongo que eres necesario amigo es lo más bonito que me has dicho dice Pony y en una de las escenas probablemente más tristes y crudas que hayamos visto aquí en Pony Willow decide entregarle la cura a Pony todos los amigos aparecen de pronto Pony sabe que no es el final ya él está contento nuevamente va a seguir viviendo y no como un infectado aquí aparece Giraffe aparece Mimi las hermanas de Sissy me puse en contacto con Mimi por radio me siento mucho mejor ahora y he llegado hasta aquí con la ayuda de la Silver How ok perdón por dejar los chicos solo teníamos que traer a Giraffe y teníamos que rescatarlo recuerden que él estaba bastante mal lo hiciste lo hiciste pudiste encontrar la cura nos dice el pequeño George bastante contento nosotros lo encontramos pero fue aplastado bajo los escombros bueno ahora estamos explicando qué pasó con Tigre a ver eso significa que no vamos a poder salvar a Sissy pregunta su hermanita a ver Pony dice escucha vamos a salvarla sé que no va a ser fácil seguir adelante pero Sissy habría querido que seas fuerte tienes razón dice Susie aunque la voy a extrañar nos enseñó a ser muy fuertes como ella y quién sabe quizás algún día haya otra cura en algún sitio y podamos rescatarla así es dice Mimi con la forma en que los científicos lograron hacer esta cura estoy seguro de que otros podrán hacerla también como Kona está estudiando a los infectados tal vez pueda ayudarnos a hacer nuestra propia cura deberíamos tomar todos esos archivos que encontramos en el laboratorio brindo por un futuro mejor dice Mimi y chicos ahora todo mundo está contento y es así como llega el final de Piggy amigos y bueno bueno chicos hasta aquí llegamos en este video y espero que les haya servido para poder sacar estos dos nuevos finales de Piggy en donde Tigre y Willow salvan a los demás si te ha servido recuerda dejarme un buen like suscríbete y activa la campana de notificaciones nos vemos cracks ¡Gracias!